hola hola chicas aquí les traigo este en esta colaboración es un colaborativo a gigante porque son muchas muchas chicas creo que somos entre 28 y 29 sino que hasta 30 chicas ya me hizo la invitación mi amiga mi tocayita tocaya laura neos voy a dejar todos los enlaces chicas toditos los enlaces a los links de cada una de las chicas en la caja de descripción para que vayan los que no estén suscritas y vayan y se suscriban y le den su apoyo espero les guste esta colaboración colaborativo se trata de dibujar pintar era dibujar pintar de sticker lo que usted fuera a lo que fuera el chiste es que hiciéramos la caricatura que más nos gustaba cuando éramos niñas entonces esta es mi propuesta este es mi diseño a la verdad chicas creo que ya ahorita nomás de estarme viendo ya dibujando lo ya saben de que estoy hablando muchas de ellas de muchas de ustedes muchas de las chicas ya saben que a mí me encanta piolín una de ellas es mi clavo clavo pastor y rosa sandoval ellas ellas saben que a mí me encanta piolín desde niña y llegué a mi adolescencia y siempre me gustó me gustó piolín este y hasta la fecha no se me ha quitado de hecho tengo un suéter que me compré en walmart hace como un año y me encanta la verdad este me gusta mucho mucho piolín nunca lo había dibujado chicas nunca lo había tratado de hacer a claud pastor me había mandado varias varias fotitos en el pasado y siempre quedaba con que la iba a hacer la reseña y o sea el dibujo y lo iba a hacer y nunca lo había intentado y ahora dije bueno pues es la ocasión perfecta por eso ven que los tips de las de la de la de la manita los demás tips no tienen los tips porque dije voy a tratar a ver si me sale si me sale lo subo y si no dije no qué vergüenza no lo subo tengo unos stickers ahí dije pues esos esos uso por eso ven al dedito aquí solo y se sin mayor intento y la verdad chicas quedé fascinada yo siento que me quedo más y mucho mejor de lo que yo imaginaba a lo mejor no está perfecto chicas lo sé es mi primera y única vez haciéndolo voy a tratar de hacerlo más seguido para para mejorarlo pero la verdad que me encantó el diseño en sí totalmente me fascinó lo amé lo amé de mi primer intento ya la primera fund quedó y me encantó la verdad que si me gustó mucho tuve detallitos como toda que a mejor no me gustaron tanto y los quisiera arreglar pero le digo la como les digo la práctica del maestro lo voy a practicar y este y sé que iré mejorando así antes de hacerle los ojitos chicas si se fijan este parecía como que iba a estar de espaldas el el piolín citó y dije yo creo que si lo había querido hacer de espaldas ni me haya salido y la verdad que me salió me encantó como como se pudieron dar cuenta no lo dibujé nada nomás lo otra lo empecé a trazar estaba viendo una foto lo empecé a trazar y fue me salió la verdad que me encantó no le no 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 me pudo haber quedado mucho mejor la verdad este así que les digo miren una recomendación que les hago chicas al trabajar con gel me encantó porque es muy 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 fácil ya toma ya he tomado varios cursos en línea con así de de mano alzada de dibujo y que usan gel que he usado gel también y la verdad que me encanta porque es fácil de quitar fácil de antes de curar puedes si te equivocas lo puedes quitar sin ningún problema entonces la verdad que me encanta me encanta trabajar miren aquí ya lo estoy trazando no le quise poner negro chicas porque en la foto tiene así como que el de ni el delineado en cafecito y me encantó como se miraba entonces dije lo quiero yo hacer así el piolín citó está como está como de ladito se lo voy a se los voy a dejar aquí al último la fotito de donde lo copié no quedó igualito pero pues hay más o menos en la última un último fotito de aquí de en que lo voy a dejar la foto de cómo quedó el diseño también les voy a dejar de de la foto que copié y y la verdad que que me encantó chicas que de que de sumamente fascinada con este diseño así que mil gracias amiga laura neos por haberme invitado a este a este colaborativo me hiciste salirme de o sea que salir algo de mí que yo tenía ganas pero que por una u otra cosa no lo había hecho no me había no lo había intentado hacerlo la verdad que me encantó me encantó muchas gracias amiga así como les digo pasen a los demás links a los demás canales chicas para que nos apoyen yo con la mayoría somos las mismas pero igual si no estamos suscritas unas a otras ya saben hay que pasar a apoyar chicas y pues aquí miren el diseño esto demás es algo muy sencillo porque no más es cuestión de que hice florecitas miren las florecitas como verán son súper fáciles súper básicas no más es como poner un palito ovalarla un poquito y ahí quedó la florecita no se olviden chicas que de cada cosa que vayan haciendo el gel pues si tiene para borrar y todo es lo bueno pero tenemos que ir curando en lámpara chicas para que no se vaya a hacer así como que un un desastre de una combinación de todos los colores y pues éste se nos vaya a arruinar todo cuando ya vean que le va quedando algo bonito y que ya saben que ya quedó y que ya es así a curarlo chicas es la mejor opción y y la mejor la mejor manera de hacerlo de trabajar con el gel pues miren aquí estoy estoy escribiendo piolín o iba a escribir tweet y en inglés pero dije no pues es piolín piolín si desde siempre de niña lo he conocido como piolín la verdad y este nomás lo voy a hacer aquí voy a poner piolín y le voy a hacer una florecita en la esquinita una florecita en color anaranjado como verán ya curé y la verdad no hallaba ni que hacer chicas aquí no hallaba bien que diseño entonces quise algo muy básico algo muy fácil pero igual se ve bonito quise poner unas unas florecitas miren aquí voy a ponerla en la esquinita pero a la vez quise hacer un contraste de colores o sea no salirme de lo de lo temático que era el amarillo y el anaranjado que así es piolín quería pintar alrededor de piolín en negro como para que resaltara un poquito más pero decidí dejarlo así dije no voy a hacer que que la riegue y y vaya a echar a perder el diseño así que pues así lo dejé chicas sí sí se podía ver haber hecho lo negro pero pero no no quise dije mejor así lo dejamos y pues aquí ya van las florecitas aquí en amarillo mire en el base amarilla puse flores anaranjadas llenas base anaranjada puse las flores amarillas ahora nomás voy a poner este este top gel y con este mismo voy a pegar unos cristalitos en el medio de cada de cara de cada florecita porque pues como es práctica con eso mismo la los quiero pegar con eso mismos quiero que se estén y estén y pues como quiera y lo voy a tener aguardito mi diseño lo voy a atesorar mucho porque la verdad que sí me encantó espero ustedes también les guste espero les esté a piolín mire aquí no se vio pero le puse a él no le puse ángel brillo le puse le puse mate porque me gusta más como se ven los dibujos así en mate sólo aprende de instante tenemos y de 10 años me gusta mucho cómo se ve así que espero les guste chicas aquí está ya la fotito de donde lo copié hasta el próximo vídeo bye chicas